Así hice mis tortillitas ricas, tortillitas salvadoreñas, deliciosas, para acompañarla con una rica sopita de res mi gente, rica rica mi sopita de res. Lo que tiene arriba son calabacitas, guayute como le quieran decir, mis ricas tortillitas, hechas a mano. Bueno, este será el almuerzo de hoy domingo, acompañada con ricas tortillitas y una rica mojarrita. ¿Qué mi hermana me regaló mi gente? Pues bueno mi gente, hasta aquí nomás este video cortito, con las tortillitas. Feliz humillito seis de reyes, enero seis, día de reyes, y más tarde a comprar la rosca.